Luego el usuario de la base de datos, que es este, usuario, su contraseña, la que ustedes hayan ingresado, también hace exploits, el host, es este, en este ponen 10, 10, 10, tenemos 3, aquí, vamos a poner el correo y contraseña que ustedes usaron cuando crearon su cuenta en Hostinger, cuando se registraron en esta página, vamos a poner esa cuenta, en mi caso yo usé esta, y la contraseña que ustedes usaron para ingresar, en tiempo de offline vamos a ponerle 1, 1, 1 minuto, en zona horaria no le mueven nada, tal y como esté, en autostroll lo dejan en sí, y en este lo dejan en 10, 10, le dan a continuar, y listo, ya habrán terminado de instalar el panel de control, para el triano, le dan a finalizar, y se loguean, desaparecerá su correo, en este caso la mía es esta, la contraseña, y nos logueamos. Como ven ya está, el panel ya está funcionando, solo que en este momento no nos aparece ningún dispositivo infectado, porque aún no hemos compilado el APK, en el siguiente video les enseñaré como compilar la aplicación para poder infectar a un teléfono celular, sin embargo, en lo que queda del tiempo de este video les voy a enseñar que funciones trae el panel, y las funciones necesitan, la de subir y bajar volumen, la de encender o apagar la pantalla, de teléfono, la de, esta función no me queda clara aún para qué sirve, la de bloqueo de mensajes o desbloquear bloqueo de mensajes, técnicamente porque no te doy mensajes, más abajo tenemos grabar audio, cuánto tiempo tenemos que grabar el audio, grabar el video, tomar una foto, ya sea de la cámara frontal o cámara trasera, grabar la llamada, si es que la persona está llamando, dejar de llamar la llamada, subir un archivo, ya sea fotos o cosas, a ese servidor, cambiar el directorio, esto todavía no lo he usado, borrar archivos que tengan en la memoria del teléfono, obtener archivos como mensajes, hacer el navegador, los contactos, etcétera, enviar un mensaje a algún número, borrar alguna conversación, enviar un contacto, llamar algún número, borrar el historial de llamadas, abrir alguna página web, este es para que les aparezca un tipo de mensaje a la persona, en su celular, abrir alguna aplicación, no sé, WhatsApp, Facebook, este es para, por si, quieren hacer que la persona entre a una página web y haga algo, aquí para actualizar alguna aplicación, este no sé para qué es, para transferir el dominio, si es que se cambian de panel de control, pueden usar eso para transferirlo, y, tiempo, este tampoco la he usado, y para desinstalar el triano, y acá tenemos el mapa, donde nos va a localizar el dispositivo, una vez, lo hayamos infectado, bueno, eso ha sido todo, en el siguiente video les mostraré, cómo infectar, cómo compilar una aplicación, ya para infectar el teléfono, y que ya podamos tener, los mensajes, ya podamos infectarlo, ya podamos tener, digamos que, acceso total al dispositivo, eso fue todo amigos, sigan en mi canal, para, para seguir con el tutorial, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!